Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Recientemente el nuevo canon ha traído algunas interesantes revelaciones respecto a algunos personajes de la trilogía original de Star Wars, y de hecho una de estas se centra en que originalmente el maestro Yoda quería entrenar a Leia Organa y no a Luke Skywalker en los caminos de la fuerza. Pero seguro aquí todos se preguntarán, ¿cómo puede ser esto posible y por qué Yoda pensaba que Leia sería mucho más adecuada que Luke y esto a pesar de que terminaría entrenando al joven Skywalker en el Imperio contra Taka? Pues justamente la respuesta a todo este enigma y nueva revelación sobre Yoda proviene del libro desde un cierto punto de vista liberado a finales de 2017, en el cual en una de sus mini historias llamada Hay Otra, se nos muestra la vida del maestro Yoda como ermitaño en Dagobah después de la muerte de Obi-Wan Kenobi en Una Nueva Esperanza. Y en esta historia del libro vemos como Yoda está cansado por el tiempo, sin embargo aún tiene unos enormes deseos de estar presente un poco más en el mundo terrenal para hacer un gran cambio en la galaxia entrenando a la joven Leia Organa y no al otro gemelo Skywalker. Con lo cual el gran maestro Yoda nos muestra lo que pensaba sobre el potencial de cada uno de los dos jóvenes Skywalkers y por qué prefería a Leia sobre Luke, a lo cual un breve extracto del libro dice lo siguiente. Él hubiera estado satisfecho con poner el sable de luz en las manos de la joven Skywalker. Él la imaginó sintiendo su peso y entonces repentinamente ella estaría sorprendida del rayo que salía del arma. Pero ella no conocía nada sobre la fuerza y sus maneras, ella no había tenido nadie que le enseñara, eso pensó Yoda y posiblemente había sido un error. Si lo antiguo necesitaba cada vez menos de este mundo físico, tal vez era porque moraban tanto en el mundo de la memoria y en el mundo de lo que podría haber sido. Había poco de lo que le gustaba pensar más que el pensamiento de la joven Skywalker entrando en sí misma, aprendiendo de los poderes que yacían en lo profundo de su ser y tal vez trayendo a la galaxia una nueva era que ella ni siquiera podía imaginar. Pero ¿cómo podría ella? ¿Quién era ella? No lo sabía ella. Habían pasado muchas órbitas desde que él había sido un maestro para un padawan, pero a veces él deseaba. Así esta historia continúa avanzando mientras el maestro Yoda guardaba sus pocas cosas en un saco para disponerse a caminar y en medio de este trayecto Yoda tendría una agradable visita sorpresa, pero antes volvería a pensar lo siguiente. Casi 900 años y todavía quería más tiempo, pero si pudiera tener ese tiempo, desearía poder entrenar a otro padawan si solo tuviera el tiempo de entrenarla a ella. Llegó a las rocas y luego se detuvo y él lo sintió de nuevo, no era un droide, tampoco era una de las naves del imperio. Él extendió la mano nuevamente, no parecía que fuera para él. Y luego cambió y fue hacia él, ese viejo y familiar tumulto que la fuerza llevaba consigo, una vibración constante, la calma, no la calma de una noche inmóvil, sino la calma del mar que subía y bajaba con seguridad y tranquilidad. Era Obi-Wan. Yoda se apoyó contra las piedras y sonrió. Su exilio había sido demasiado largo y demasiado solitario, pero si los dos hubieran permanecido juntos, el imperio seguramente los habría encontrado. Y aún estaba el otro Skywalker a quien cuidar. Impetuoso, testarudo, rebelde y descuidado, necesitaba la mirada de Obi-Wan sobre él, a diferencia de la otra cuya fuerza, voluntad y claridad mostraban todas las marcas de una gran Jedi. Pero eso no sería todo lo que pensaría Yoda sobre Leia, quien veía en ella a alguien idónea para que la entrenase, ya que el maestro Yoda con su avanzada edad creía que esta oportunidad se le había ido. Y más delante en la historia, el maestro pensaría acerca del oscuro camino que había tomado Anakin como su propia falla como un Jedi. Sin embargo, ahí mismo, Yoda nos confirmaría una vez más lo que pensaba acerca de Leia y Luke y de por qué la prefería a ella como una Padawan. Si solo acaso hubiera percibido los caminos que Anakin había tomado, aquello había sido su propio fracaso. Por eso había sido tan importante para él entrenar a la joven Skywalker, que podría ser ella para traer de vuelta a su padre. Y ahora en su decepción, Obi-Wan se había ido de este mundo. ¿Pero esto qué significa para este otro Skywalker que su impaciencia y odio eran sus terribles debilidades? ¿Qué pasaría con este otro Skywalker rebelde que era tan iracundo como su padre había sido? Es así que con todos estos múltiples pensamientos del maestro Yoda, que él mismo nos enseña en esta novela, por qué quería entrenar como una Jedi a Leia Organa y no a Luke. Básicamente porque Leia había demostrado tener una gran voluntad, claridad y liderato desde su temprana edad. Ya que recordemos que Leia, con su aristocrática vida, se había involucrado en los asuntos del Senado y la rebelión desde que era un adolescente de apenas unos 15 años. Mientras que por su parte, Luke de cierta manera era víctima de ser un joven granjero rebelde e impetuoso que solo buscaba aspirar a más. Así que desde el punto de vista de Yoda, Leia tenía todas las aptitudes necesarias para convertirse en una extraordinaria Jedi y él mismo quería entrenarla. Sin embargo, Yoda terminaría entrenando a Luke Skywalker en el Imperio Contraataca y todo por la intervención del maestro Obi-Wan Kenobi como un fantasma de la fuerza, que sería un factor fundamental para convencer a Yoda de entrenar a Luke Skywalker. Pero justamente ese será el tema de nuestro capítulo de mañana acerca de cómo Obi-Wan Kenobi pudo convencer a Yoda para que Luke pudiera acudir ante él. Y de igual manera, les dejaré una lista de reproducción en este canal sobre diferentes mini historias del libro desde un cierto punto de vista que nos develan interesantes y diferentes momentos jamás visto en la saga de Star Wars como cuando Palpatine se enteró de la muerte de Obi-Wan Kenobi o acerca de lo que pensaba el emperador al no haber encontrado a Yoda, su rival, durante más de 20 años. Así que espero que disfruten todas estas historias, Masters. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día. Para así seguir llevando este canal a galaxias muy, muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo La Sombra del Imperio. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina